Acariciar mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el lámparo de tu risa negro es como un cantor Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que me hará Se ventirá de fiesta con su mejor color Al viento en las campanas dirán que ya hay luna y locas las fontanas Se contarán, por favor, la noche que me quita En el azul del cielo, las estrellas en los océanos nos mirarán pasar Y un rayo misterioso al anido en tu pelo Luciérnaga curiosa y que ella quiere un consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonías Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta a la brisa un montón de melodías Y nos harán las fuentes un canto de cristal El día que me quieras, el día que me quieras El día que me quieras, endulzarán sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras, endulzarán su cárcel La noche que me quieras, endulzarán su cárcel Desde la sol del cielo, las estrellas en los océanos Las estrellas en los océanos nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará ido en tu pelo, luciérnaca friosa y que verá que en mi consuelo. ¡Gracias por ver el video!